Hice esa noche, el vino me traicionó, solo buscaba el olvido, y fui a caer en su trampa de amor. Y ahora conmigo esa noche, te teo el destino, que ella me quiso llevar, ya no me quedan más lágrimas, solo me queda gritar. ¿El qué? Que la despega, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la despega, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma, no me ha dejado nada, borra. Que la despega, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la despega, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma, no me ha dejado nada. Que la despega, que la despega, que la despega, que la despega. ¡Viva Teruel! ¡Aufa Teruel! ¡Capitán mundial! ¡Aufa Teruel! Es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar, que la detengan, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar, que la detengan, se ha robado mi calma, se ha dejado mi alma y no me ha dejado nada. Muy bien equipo.